Esta tarde hablaba Olga y esto decía, palabras por cierto, muy sentidas. Solamente pasé un mes a la noche cerrando los ojos y ver el cajón de mi esposo. En el piso, teniendo lo que reconocer, me ha llevado hasta esa distancia. Un mes para poder recuperarme, de ir a ver que yo dejé a una persona y me encontré con los ojos. No les puedo decir más nada. Olga, si le pedimos que defina este momento, que es lo que siente, bueno, dado ahora conocer el resultado de las pericias, ¿cómo se siente hoy? Realmente me siento muy tranquila, porque yo siempre estuve tranquila y siempre confío en las palabras de mi esposo. Porque él me dijo, mirá Olga, yo nunca tuve hijos. Realmente en el año 2005, el 5 de diciembre de 2005, antes de hacerse la suprimar toalete, me dijo, me hice un ADN. Me dijo, porque te van a llover hijos por doquier y yo nunca tuve hijos.